No pienses en mí, podrás seguir por tu camino sin jamás pensar en mí, yo segura estoy que nuestra vida es un paréntesis lo de hoy No, no lloraré, porque el consuelo a mi dolor al recordar encontraré fe que nadie más, igual que tú me puedes dar felicidad La vida continuará, el mundo no se acabará No pienses en mí, porque también sobreviví sin ti No, no lloraré porque el consuelo a mi dolor al recordar encontraré Sé que nadie más, igual que tú me puedes dar felicidad La vida continuará, el mundo no se acabará No pienses en mí, porque también sobreviví sin ti No pienses en mí, porque también sobreviví sin ti No pienses en mí, porque también sobreviví sin ti Así que te quiero, porque también sobreviví sin ti